Es indecente ese gallo, córtaselo, no sé. No, no, no. No puede venir a trabajar así. El coronavirus lo tiene pegado en el pelo. Córtaselo. Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado El Ego Destruyó Su Carrera. La historia de José Miguel Viñuela. Antes de todo, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Ahora sí, comencemos. Fue muy exitoso. Era uno de los mejores pagados de la televisión chilena. Pudo ser el animador número uno de Chile luego de la partida de Felipe Camiroaga. Sin embargo, su ego destruyó su carrera. La historia de uno de los animadores más exitosos de la televisión chilena quien pasó del éxito mediático y económico al completo fracaso. José Miguel Viñuela Infante, nacido en Santiago, el 26 de noviembre de 1974, es un presentador de televisión y locutor de radio chileno. Es conocido mayormente por haber sido conductor del famoso programa juvenil Mecano entre 1997 y el año 2005. Fue el conductor del matinal Mucho Gusto de Mega entre el año 2005 y el año 2012 y desde el año 2017 hasta el año 2021. José Miguel Viñuela nació en 1974 en la ciudad de Pomaire. Es el tercero de cuatro hermanos. Sus padres se separaron cuando tenían cinco años. Desde pequeño mostró grandes condiciones para la animación destacándose en los actos de su colegio y más tarde del Colegio San Ignacio del Bosque, lugares donde estudió. Ese talento innato le permitió llegar a la televisión a corta edad, formando parte de la sección clan infantil del programa Misceláneo Sábado Gigantes, conducido por don Francisco. En cualquier parte, y el avión necesita una pista para aterrizar. En el año 1992, sale del colegio e ingresa a la UNIAC para estudiar la carrera de Comunicación Audiovisual, la que no terminó. Cinco años más tarde, es invitado por Verónica Calabi a participar en el programa radial Hola Concierto, de Radio Concierto. Paralelo a ello, ingresó a estudiar periodismo en la misma universidad, carrera que tampoco terminó. En el año 1997, Calabi, que había formado contrato con el canal privado Megavisión, invitó a José Miguel a participar en un casting para un programa de concursos. Es así como se gestaría uno de los mayores programas juveniles más exitosos de la televisión chilena Mecano. Viñuela se consolidó en ese programa como uno de los conductores juveniles de mayor éxito. Entre 1998 y 1999, participa también en el programa Videos y Penitencias. Ya en esta época, Viñuela se creía al cuento. Era un poco arrogante en el círculo televisivo, florerito, y además juraba que su agotadora risa era sinónimo de mayor audiencia y éxito. Muchos problemas. Sin embargo, era todo lo contrario. Creía que era el mino de su programa y jugaron al romance con varias de las participantes que obviamente se prestaban para el juego ya que la intención de ellas era seguir en el programa Mecano. Siempre fue muy burlesco y gozaba con los problemas de pareja que se ventilaban en el desaparecido programa. Desde el año 2003, el índice de audiencia de Mecano comienza a decaer, en parte por la salida al aire del programa de TVN Rojo Fama Contra Fama. Viñuela comienza entonces a replantear su carrera televisiva, asumiendo en el año 2004 la conducción del programa de conversación para horario Late Night, sábado por la noche, antes presentado por Juan Carlos Valdivia. Su último programa de Mecano fue el 24 de enero del año 2005 en la playa Las Salinas de Viña del Mar. Tras siete años en el programa, asumía un nuevo rol, la conducción del matinal Mucho Gusto junto a Magdalena Montes. El 15 de abril del año 2012 comienza a reemplazar en la animación a Luis Jara del programa Tu Cara Me Suena. El 12 de julio del año 2012 presenta su renuncia a Mega, la que fue su casa televisiva durante 15 años y se une a las filas de Televisión Nacional de Chile, haciéndose realidad una serie de especulaciones que durante años se mantuvieron. Es así como en septiembre termina su participación en el estelar Coriseo Romano, siendo su última aparición en el canal del grupo Betia y reaparece en pantalla unos días después en el espacio matinal de la señal estatal en reemplazo de Karen Duggenweiler y posterior reemplazo de Julian Eiffelbein. En TVN estuvo hasta el año 2015 donde condujo espacios como Jugados, Boom, Más que Dos, Apuesto por Ti y Vitamina B, todos programas sin éxito. Durante el año 2016 estuvo alejado de la televisión volviendo progresivamente durante el año 2017. En junio de ese año regresa a Mega y a mucho gusto para reemplazar en la animación a Luis Jara por problemas de salud hasta julio de ese año. Posteriormente es confirmado como panelista estable del matinal y posteriormente vuelve a la animación junto a Jara y Carla Constant durante el año 2018. Además también participó en el programa Radial Lo que pasó pasó en Radio Canela también propiedad de Mega. En mayo del año 2020 Viñola dejó junto a Luis Jara la conducción de mucho gusto en el contexto de una reestructuración del programa. No obstante siguió trabajando en la estación con otros proyectos como el programa de concurso Dale Play que se estrenó ese mismo mes. Regresó al matinal en julio pero sería sacada abruptamente unos días después tras el polémico corte de pelo a un camarógrafo del programa. Regresaría en noviembre del mismo año. En julio del año 2021 se anunció su salida de Mega aunque ha vuelto a aparecer en la señal esporádicamente. Controversias Durante su trayectoria ha estado envuelto en varias polémicas entre ellas la ocurría el 24 de mayo del año 2013 durante la emisión del programa de TVN Jugados que conducía Viñuela en ese entonces cuando en un concurso en el que debía reconocerse al interior de una cámara oscura un objeto mediante el sentido del olfato le fue asignado al invitado Junior Playboy al darse cuenta de lo que había sucedido se molestó y abandonó el programa esto fue considerado humillante y discriminatorio lo que hizo además fue por su parte incluso en un momento quiso tocar y se le dijo que eso no estaba dentro del marco de las reglas incluso Viñuela le dijo en varias ocasiones que no se acercara tanto pero especialmente se recuerda a lo ocurrido el 16 de julio del año 2020 durante la emisión de Mucho Gusto Viñuela fue duramente criticado por haberle cortado el pelo sin su consentimiento a un camarógrafo del programa aludiendo en tono humorístico que era indecente que transmitía bacterias y que tenía la patología que todos conocemos de la pandemia en el cuerpo la situación generó tal rechazo que motivó disculpas públicas de Viñuela y de Mega que terminó sacando a Viñuela del programa por otra parte el camarógrafo demandó ante la justicia a Viñuela por la acción mientras que el sindicato de Mega hizo una denuncia ante la dirección del trabajo casi dos meses después del episodio donde José Miguel Viñuela le cortó el pelo en vivo y en directo en el matinal Mucho Gusto el canal no le renovó contrato al trabajador afectado por lo que los demandó por despido injustificado y solicitó 600 millones durante esa jornada Mega y José Miranda acordaron en tribunales el pago de 10 millones de pesos ¿qué sucedió realmente? todos lo vimos Viñuela se creía el dueño y señor del programa el programa en sí siempre fue un desorden de coanimadores que nadie entendía era un juego de quien tenía más ego finalmente Viñuela en su afán de humillar y creer que él podía hacer lo que quisieran sus programas como fue en sus tiempos Felipe Camiroaga gran error y bueno envió a traer al camarógrafo comentando frases en contra del malogrado trabajador del tipo burlas como siempre estuvo acostumbrado de hecho en el programa en vivo todos miraban desconcertados la situación intentando detenerlo sobre todo Diana Boloco pero Viñuela hizo caso omiso llevando a cabo su cometido y el resto ya es historia y todos lo sabemos luego Viñuela fue sacado del programa la prensa las redes sociales y los telespectadores lo hicieron trizas fue entrevistado por cuanto medio apareció victimizándose que no lo quiso hacer y demás finalmente terminó su contrato con la estación y estuvo en un periodo de tiempo desempleado en la actualidad anima un programa junto a Patricia Maldonado y otros sin asunto en un canal que nadie conoce estoy súper arrepentido fue un error fue una estupidez de mi parte y por ese mismo error humano termina el episodio del pelo nos vamos a comerciales y en ese minuto sentí no me digáis que fue una energía en fin yo dije sentí bueno la cagué ¿tú qué opinas? ¿A Viñuela lo destruyó su ego? ¿se pudo evitar terminar con su carrera? ¿merecía lo que le sucedió? si te ha gustado esta nueva sección de mi canal donde podrás ver las historias de varios famosos chilenos que destruyeron sus carreras de quien quieres que sea el próximo video si te ha gustado este video dale me gusta suscríbete a mi canal y deja tu comentario gracias chau